Olmedo López pide principio de oportunidad para contar la verdad en caso de Snider Política. Olmedo López pidió principio de oportunidad a la Fiscalía General de la Nación. Él es director de la Unidad de Gestión del Riesgo, UMBR. Olmedo López se pronunció en medio del escándalo de corrupción en la entidad y pidió principio de oportunidad a la Fiscalía General de la Nación. Él es funcionario y dijo, que me concedan un principio de oportunidad con inmunidad total y le dé garantías de seguridad a mi familia, para poder entregar los hechos reales frente al proceso que enfrentaré. Sean aprovechan de mi silencio. Pues ya no más. No se los voy a permitir. Quienes han luchado como yo, desde distintas orillas sabrán bien lo difícil que es seguir órdenes, aun cuando no se está de acuerdo. Desde un inicio le conté al país que no espero irme, aquí nací y aquí moriré. Mi familia y mi historia están en este nuestro país. Por estas comunidades que luché y sigo luchando, soy un convencido del cambio, enfatizó el exdirector. Además, López anunció que a través de su abogado, José Moreno Caballero, solicitó medidas de protección a la comunidad internacional en la búsqueda de las garantías para poder contar lo que realmente pasó al interior de la unidad. A mis familiares, amigos, a ellos que saben quién soy y me conocen bien, estén seguros que le hablaré al país con la verdad, dijo Olmedo López. Este giro de 180 grados en la participación de Olmedo López sea luego de conocer que su entonces mano derecha y es subdirector de la unidad, Sneide Pinilla, será uno de los primeros en testificar sobre los posibles hechos de corrupción, en el cual estarían involucrados grandes políticos. Cabe destacar que en este escándalo, Pinilla aseguró que al parecer Olmedo López le dio la orden de entregarle 4 mil millones de pesos al presidente del Senado, Iván Námez y al presidente de la Cámara, Andrés Calle, con el fin de influir en el trámite de las reformas del gobierno del presidente Petro en el Congreso de la República.